¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy súper súper contenta porque les traigo otra mega colaboración con la comunidad de YouTube Perú. Somos varias chicas quienes estamos participando en esta ocasión. Todas vemos temas de belleza, de maquillaje, moda, manualidades y aquí se las presento. Alice Limalan, Creando con Sara, Mariadicciones, Naisha Coral, Novedades con Katherine, Zarela Makeup y Wendy Fong. Los temas que todos hablaremos es acerca del regreso a clases. Así que si ya empezaste tus clases de la universidad, pregrado, posgrado, tal vez en instituto, academia o pre, yo te traigo acá tu bolso salvador para estudiar. Este es el bolso que he utilizado para mis clases. Bueno, tiene unas medidas de 35 centímetros por 28. No es ni demasiado grande ni demasiado chico. Este es un bolso de Sison que me compré el año pasado. Me gusta bastante. Es para llevarlo así de esta manera y puedas sujetarlo bien. Tiene acá un bolsillo en la parte delantera donde puedes bordar cositas pequeñas. Y finalmente un cierre donde está todo, que ahorita les voy a mostrar. Algo básico, súper básico para tu primer día de clases y para todos los días es un cuadernito. Yo tengo este que me regalaron de Essence hace un tiempo. Es cuadriculado. Lo considero básico tener un cuadernito cuadriculado. Así estudies solamente letras o estudies cursos de matemáticas. De veras, el formato cuadriculado es perfecto. Es básico para cualquier carrera que estudies. A mí personalmente me gusta mucho usar los cuadernos pequeños. No me gusta mucho usar cuadernos muy grandes, a menos de que lleves muchos cursos o que tengas que escribir bastante. Pero súper práctico es siempre tener tu cuadernito pequeño. Otra cosa que no podemos obviar es una cartuchera donde debes de tener lo siguiente. Un resaltador de texto para marcar aquellas cosas que deseas recordar de tus clases. Un par de lapiceros. Uno de color azul básico y uno de otro color. Puede ser negro, rojo, verde, morado. El color que más te guste. Un lapicero de repuesto porque a quien me le ha pasado que se te cae el lapicero de punta en pleno examen y no tienes otro más. No puedes salvar a tu compañero. Así que este lapicero extra te va a sacar de muchos apuros. Un lápiz con su respectivo borrador y tajador. Súper básico. Hay muchas personas de que no cargan tajador y siempre están Présteme tu tajador, présteme tu tajador. Pero yo les digo que esto es algo de que siempre, siempre cargan para mis clases. Un liquid paper o lápiz corrector. Básico cuando nos equivocamos en algún examen o escribiendo. De veras. Esto es imprescindible. Como les digo, hay mucha gente de que no carga esto porque siempre se esperanzan en que otra persona les preste. Pero si estás en un examen y el profesor dice, nadie hable y no puedes hablar, no puedes pedir prestado. Esto te salva. Otra cosa también que me ha salvado muchas veces es cargar siempre un plumón para pizarra. Yo estudié en una universidad nacional donde los recursos eran muy limitados y a veces en plena clase se terminó el plumón de pizarra. Así que cuando el profesor decía, alguien tiene un plumón que preste, acá está. También no olvides de llevar siempre una regla y unos posits para anotar algo que deseas recordar súper importante o para escribir tu número de teléfono a tu compañero. Si eres de los clásicos como yo, que aún imprime sus separatas y de ahí estudia, porque con la tecnología de ahora podemos leer nuestros libros o estudiar directamente en una tablet. Yo te sugiero comprar una carpeta, bueno, esta es del británico de hace muchos años que estudié ahí. Me regalaron muchas y hasta ahora las tengo. De veras, estas carpetas con liguitas son súper prácticos para conservar tus separatas sin que se arruguen, para conservar tus exámenes sin que los dobles en 6, 8, 10 o tal vez algunos papeles importantes que necesites transportar y para que se mantengan intactos, esto es básico. Este tipo de carpetas las venden en cualquier librería o en el supermercado. Pasando ya a cositas más personales, básico, básico, billetera, donde puedes guardar tu carnet, tu DNI, otros carnets, tarjetas y obviamente tu dinero. Si a la par que estudias también trabajas, nunca te olvides tu estuche con pasta dental y cepillo de dientes. Básico para que antes de ir a tus clases te des una lavadita rápida y quedas como nueva. Otra cosa que en estos tiempos tecnológicos no podemos olvidarnos nunca es cargador de tu celular o de tu tablet. También audífonos, importante para no aburrirnos durante un break o tal vez un profesor no va a escuchar tal vez música o ver algún video por ahí. Básico de básicos y que te salvan de estar copiando en las clases es guardar todas tus diapositivas en un USB. Además que puedes compartir archivos, terminar de grabar otras cositas que te interesen de tus clases y transportarlos a tu casa sin problemas. Algo personal que considero muy básico es siempre tener un gancho. Llegan esos momentos en que estamos corriendo en la facultad de un salón a otro, yendo a sacar copias volando y empiezas a sudar y el cabello te fastidia. Simplemente te lo amarras y ya está. Como chicas que somos no podemos olvidarnos papel higiénico o estos pañuelitos y siempre una toalla higiénica. Para esos días en que no sabemos que nos va a venir y nos viene. No te olvides tampoco de un alcohol en gel que te libra en el caso el baño esté malogrado, esté cerrado, no haya agua. Esto te salva para limpiarte tus manitos. También como adicional pero que yo considero básico es una colonia refrescante cualquiera. Sobre todo en verano que estamos ahí en las clases sentadas, nos puede dar mucho calor. Esto nos refresca aparte que nos hace sentir un poco más despejadas. Y también una crema de manos. Si eres de que tus manos se resecan mucho, esto te salva. Por último y no menos importante, un neceser básico de maquillaje. Yo tengo este de acá, como deben saber ahí me encanta el color morado. En donde cargo lo siguiente. Unos polvitos sueltos, tú puedes usar polvos sueltos, compactos, los polvos que más te gusten. Una brochita para aplicar tus polvos. Yo tengo esta de Essence que es de un tamaño pequeñito y entra perfecto en este neceser. Este neceser lo compré en Saison hace unos años. Un lápiz delineador para ojos, básico para resaltar tu mirada. Para los labios tengo este Baby Lips en formato gloss o brillo labial. Que te da un poquito de brillo, un poquito de color, además de que hidrata muy bien los labios. Y también estos espejitos que también tienen cepillo. De veras que estos son súper prácticos porque te sirven como peine y lógicamente como espejo. Estos te salvan la vida, estás despeinada, andas como loca, simplemente los sacas, te miras al espejo, te cepillas y estás lista. Y estas han sido todas las cositas que ya considero básicas para poder llevarlas a tus clases. De veras, todas me han salvado de apuros más de algún momento. No solamente a mí, sino también a mis compañeros. A los cuales les mando un saludito a todos mis amigos villarrealinos. De abajito voy a dejarles en la cajita de información todos los videos de mis compañeros youtubers para que las conozcan y se suscriban. Muchas gracias por ver este video, gracias por sus likes, sus suscripciones y nos vemos hasta un próximo video. ¡Chao!